Ping pong ¡Hoy pon! ¡Hoy pon! ¡Hoy pon! ¡Hoy pon! ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Oh no! ¡Ey, joy! ¡Quiero hacer popó, pero no puedo! No te preocupes. Te enseñaré a hacer popó bien. Para hacer popó bien, debes comer todos los vegetales y frutas. ¿Puedes hacerlo? ¡Sí! 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 Pues podrás hacer popó de arco iris. ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Vamos! ¿Rojo? ¿Naranja? ¿Amarillo? ¿Verde? ¿Azul? ¿Morado? ¡Ok! ¡A comer! ¿Rojo tomate? Roja, manzana Naranja, zanahoria Naranja, mandarina Naranja, chica, 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 chica Faltan colores para hacer popó de arcoiris ¿Sabes cuáles son? Sí, 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 sí Amarillo, verde, azul y morado ¡Ajá! ¡A comer! Amarilla, banana Amarillo, pimentón Verde, pepino Verde, brócoli La, 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 la La, 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 la Creo que faltan más colores para hacer popó de arcoiris ¿Sabes cuáles son? Sí, 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 sí Azul Y morado Ajá, a comer Azul, ciruela Azules, arándanos Moradas, uvas Morada, berenjena La 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¿Necesito esto? ¡Oh, sí! ¡Policía, listo! ¡Aquí vamos! ¡Deténganse! ¡Alto! ¡Deténganse! ¡Están arrestados! ¡Gracias, policía! ¡De nada! ¡Llámame si me necesitas! ¡Cuando sea, donde sea! ¡Soy un policía! ¡Joy, joy, joy! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Hay un incendio! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Hay un incendio! ¡No te preocupes! ¡Yo lo apagaré! ¡A transformar! ¿Necesito esto? ¡No! ¿Necesito esto? ¡Sí! ¿Necesito esto? ¡No! ¿Necesito esto? ¡Oh, sí! ¡Bombero, listo! ¡Al rescate! ¡Apaga el fuego! ¡Wush, wush! ¡Apaga el fuego! ¡Wush, wush! ¡Gracias, bombero! ¡De nada! ¡Llámame si hay un incendio! ¡Te ayudaré! ¡Soy un bombero! ¡Joy, joy, joy! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Me duele la cabeza! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Me duele la cabeza! ¡No te preocupes! ¡Yo te cuidaré! ¡A transformar! ¿Necesito esto? ¡No! ¿Necesito esto? ¡Sí! ¿Necesito esto? ¡No! ¿Necesito esto? ¡Oh, sí! ¡Doctor, listo! ¡Aquí vamos! ¡Una inyección! ¡Pom, pom! ¡Aquí viene! ¡Pom, pom! ¡Gracias, doctor! ¡De nada! ¡Llámame si te sientes mal! ¡Vuelve a cuidarte! ¡Soy un doctor! ¡Joy, joy, joy! ¡Llámame si me necesitas! ¡Policía! ¡Llámame si hay un incendio! ¡Bombero! ¡Llámame si te sientes mal! ¡Doctor, equipo de rescate! ¡Oh, sí! ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos! ¡Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar! ¡Este es el hospital de Tiburón, bebé! ¿Ah? ¡Por favor, ayuda! ¡Oh, es un policía, un bombero y un mecánico! ¡Se ven muy lastimados! ¡Curémoslos rápido! ¡Pasen por aquí! ¡Primer paciente, agente de policía! ¡Por favor, pase! ¿Dónde le duele que lo trae aquí? Me lastimé arrestando a un ladrón ¡Detente ahí! ¡Tienes un corte en la frente! ¡Auch, aux, me pica y me duele! ¡Ese travieso ladrón! ¡Casi lo atrapo! ¡Por favor, cúrame rápido! ¡Oh, no! ¡El ladrón hizo que se lastimara! ¡No se preocupe! ¡Echaré un vistazo! ¡Hay muchos gérmenes en la herida! ¡Acabemos con los gérmenes con el desinfectante! ¡Esto le dolerá un poco! ¡Todo listo! ¡Ahora le aplicaré la pomada para sanar la herida! ¡Amigos! ¡Pongamos un poco de pomada en la herida! ¡Genial! ¡La herida se ha desinflamado! ¡Por último, pongamos una curita! ¿Qué curita le gustaría? ¡Wio, Wio! ¡La del auto de policía, por favor! ¡Wio, Wio! ¡Aquí va el auto de policía! ¡Genial! ¡La cortada, duru, duru, duru! ¡De la frente, duru, duru, duru! ¡Está curada, duru, duru, duru! ¡Ya está bien! ¡Ah! ¡Las luces se apagaron! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Mi estetoscopio y mi maletín han desaparecido! ¡Ah! ¿Cómo te atreves a robar en frente de un agente de policía? ¡Detente ahí! ¡Amigos! ¡Encontremos dónde está escondido el ladrón! ¡Por allá! ¡Te atrapé! ¡Ah! 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 ¿Cómo te atreves a robar el precioso estetoscopio del doctor? ¡Ah! 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 ¡Se quemó la pierna! ¡Está caliente! ¡Está caliente! ¡Por favor, ayúdame! ¡Au! ¡Ah! ¡Curemos la herida rápido antes de que se empeore! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh no! ¡La piel se puso roja por el ardor! ¡Calmemos la piel con agua fría! ¡Oh! ¡Au! ¡Su piel ha mejorado mucho! ¡Pongamos la pomada en la ampolla! ¡Ah! ¡Me pica mucho! La aplicaré suavemente para que no duela. Ok. ¡Lo aguantó muy bien! Por último, voy a ponerle la venda. ¿Qué venda le gustaría? Una venda con figuras de agua que ayude a apagar incendios. ¡Guau! ¡Genial! La quemadura de la pierna está mejor. ¡Ya está bien! ¡Muchas gracias! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Un terremoto! ¡Pongámonos bajo la mesa! ¡Protege tu cabeza! ¿Están todos bien? ¡Ya pueden salir! ¡Me ayudó a estar a salvo! ¡Muchas gracias! Si hay un terremoto, iré debajo de la mesa. ¡Lo recordaré! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde le duele que la trae aquí? ¡El martillo se cayó en mi brazo! Parece que se lastimó el brazo. ¡Me duele el brazo! ¡Ayúdame, por favor! ¡Oh! ¡Debí de poner el martillo en un lugar seguro! ¡Au! ¡Ay! ¡Creo que se fracturó un hueso! ¡Déjeme echar un vistazo! ¡Hagamos una radiografía para ver cómo está el hueso! ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Zip! ¡Se rompió el hueso del brazo! ¡Pongamos las piezas del hueso de vuelta en su lugar! ¡Au! ¡Aguante un poco! ¡Auch! ¡Listo! ¡Lo aguantó muy bien! Le pondré un yeso para que sus huesos se peguen. Primero, coloquemos una férula para evitar que el brazo se mueva. Y ahora, vamos a envolver la venda. ¡Todo listo! Tendrá que usar un cabestrillo hasta que se mejore. ¿Qué patrón le gustaría? ¡Vrum! ¡Vrum! ¡Quiero el de los autos, por favor! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El brazo duru-duru-duru roto! ¡Duru-duru-duru por el martillo! ¡Duru-duru-duru ya está bien! ¡La sirena de la ambulancia está sonando extraño! ¿Está arruinada? ¡Déjenme los autos arruinados a mí! ¡Lo arreglaré enseguida! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Terminé! ¡Guau! ¡Habría sido un problema sin la ambulancia! ¡Gracias por arreglarla! ¡Ja, ja, ja! ¡Me alegra que estén bien de nuevo! ¡Muchas gracias por curarnos! ¡Ja, ja, 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 ja! Amigos, gracias hoy por su ayuda. Prometan mantenerse seguros y saludables. ¡Prometido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola! ¿Conoces a la familia Tiburón? ¡Ten cuidado! ¡Ellos muerden! ¡No! ¡Tiburón bebé! ¡Amarillo! ¡Qué color! ¡Amarillo! ¡Qué color! ¡Amarillo! ¡Bebé! ¡Qué color es Tiburón bebé! ¡Auch! ¡Ajá! ¡Tiburón bebé es amarillo! ¡Amarillo! ¡Oh no! ¡Hoj, hoj, hoj! ¡Tururuturú! ¡Tururuturú! ¡Tururuturuturuturu! ¡Turuturuturutú! ¡Tiburón mamá! ¡Rosa! ¿Qué color? ¡Rosa! ¿Qué color? ¡Rosa! ¡Mamá! ¿Qué color es tiburón mamá? ¡Auch! ¡Ajá! ¡Tiburón mamá es rosa! ¡Piu! ¡Oh, no! ¡Joy, hoy, hoy! ¡Tiburón papá! ¡Azul! ¿Qué color? ¡Azul! ¿Qué color? ¡Azul! ¡Papá! ¿Qué color es tiburón papá? ¡Auch! ¡Ajá! ¡Tiburón papá es azul! ¡Piu! ¡Oh, no! ¡Hoy, hoy, hoy! ¡Tiburón abuela! ¡Naranja! ¿Qué color? ¡Naranja! ¿Qué color? ¡Naranja! ¡Abuela! ¿Qué color es tiburón abuela? ¡Auch! ¡Ajá! ¡Tiburón abuela es naranja! ¡Oh, no! ¡Hoy, hoy, hoy! ¡Tiburón abuelo! ¡Verde! ¿Qué color? ¡Verde! ¿Qué color? ¡Verde! ¡Abuelo! ¿Qué color es tiburón, abuelo? ¡Auch! ¡Ajá! ¡Tiburón, abuelo, es verde! ¡Oh, no! ¡Joy, joy, joy! Pepe amarillo ¡Auch! Mamá rosa ¡Auch! Papá azul ¡Auch! Abuela naranja ¡Auch! Abuelo verde ¡Auch! ¡Familia tiburón, llenos de colores! ¡Familia tiburón! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Auchy, achy, ach, ach, ach! ¡Auch! ¡Oh, oh, me duele la pancita! ¡Auchy, ach, ach! ¡Ah, ah, ah, me duele la pancita! ¡Auchy, ach, ach, ach! ¡Auchy, ach, 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 ach! ¡Popó! ¡No te aguantes! ¡Ve a hacer popó! ¡Popó! Tus amigos juguetes te esperarán No te aguantes y ve a ser Popó ¡Gran trabajo! Tengo que ir, no puedo aguantar Tengo que ir, no puedo aguantar Un ratito más quisiera poder jugar Tengo que ir, no puedo aguantar Espérame, Dino No te preocupes ¿Me esperan soldaditos? ¡Sí, señor! Cuando tengas que hacer pipí, pipí No te aguantes, ve a ser pipí, pipí Tus amigos juguetes te esperarán Pipí, pipí No te aguantes y ve a ser pipí ¡Mucho mejor! ¡Tiburón, bebé, durú, durú! ¡Tiburón, bebé, durú, durú! ¿Ah? ¿Qué es eso? ¡Magdalenas se ven deliciosas! ¿Ah? ¡Aquí hay una nota! Querida familia tiburón Lamentamos mucho haberles robado Por favor, acepten estas magdalenas a modo de disculpa Esperamos que las disfruten ¡Que tengan un gran día! ¡Tiburón, bebé, qué estás haciendo! ¡Mami! ¡Mira! La familia tiburón ladrona nos dejó estas magdalenas ¡Oh! Y también una nota de disculpa por habernos robado ¿De verdad? ¡Guau! Parecen deliciosas Llevémoslas adentro para compartir con tiburón, papá, abuela y abuelo ¡Está bien! ¡Gracias por las magdalenas! ¡Achú! ¡Achú! ¡Oh! ¡Me siento extraño! ¡Mami! ¡Papi! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Tiburón, bebé! ¡No comas la magdalena! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Mi familia se encogió después de comer estas magdalenas! Amigos, creo que la familia tiburón ladrona hizo las magdalenas con una poción reductora y nos dio a nosotros ¿Ahora qué hago? ¿Qué? ¿La familia tiburón ladrona está detrás de mí? ¡Familia tiburón ladrona! ¡De vuelvan a mi familia ya mismo! ¡Hubieras tenido más cuidado que mal tiburón bebé! ¡Bú! ¡No! ¡Basta! Intenta traerlos de vuelta Amigos, ¿qué hago? Sé que están en alguna parte de la casa pero no sé si los puedo encontrar porque son muy pequeños Ah, seguro Pingfong sabe qué hacer Pidámosle ayuda Pingfong, ¡ayúdame! ¡Tiburón, bebé! ¿Qué pasó? Estamos en problemas Tiburón mamá, papá, abuela y abuelo se encogieron al comer las magdalenas de la familia tiburón ladrona ¿Qué? ¿Están todos bien? La familia tiburón ladrona los sopló y ahora ya no sé dónde están Tranquilo, tiburón bebé Sé cómo hacer magdalenas para traerlos de vuelta Pero primero te voy a conseguir una lupa Te ayudará a encontrar a tu familia Genial, gracias Pingfong Tiburón bebé, aquí tienes una lupa Empezaré con las magdalenas Encárgate de buscar a tu familia Deben estar asustados Gracias, Pingfong Amigos, empecemos a buscar a mi familia ¿Dónde estarán? ¿Estarán aquí arriba? Hay mucho azul Tiburón papá puede estar por aquí ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! Tú has visto un tiburón de cola azul ¡Oh, una cola azul! ¡Papá! Oh, es un tenedor Tengamos cuidado de no pincharnos ¿Acaso esa cola es de tiburón, papá? ¡Te encontré, papá! Papi, ¿estás bien? ¿Te lastimaste? Estoy bien, tiburón bebé Gracias por encontrarme ¡Qué alivio! Ahora busquemos al resto de la familia Mamá, abuela, abuelo ¿No hay nadie por aquí? Papi, mejor busquemos en otra parte Ok Amigos, ¿vieron cómo se movió la casa de muñecas? Miremos por aquí ¡Guau! Veo rosa por todos lados Estoy seguro que podré encontrar a Tiburón Mamá en algún lado por aquí Tú has visto un tiburón de cola rosa Tú has visto un tiburón de cola rosa ¡Oh, por aquí! ¡Tiburón Mamá! ¡Oh, era solo un espejito de muñecas! ¡Dejémoslo aquí! ¿Dónde podrá estar Tiburón Mamá? ¿Esa es su cola rosa detrás de la cortina? ¡Encontré a Tiburón Mamá! ¡Mami! ¿Estás bien, Mami? Sí, estoy bien Gracias por encontrarme ¡Qué bueno que están bien! ¡Mami, Papi! Tenemos que encontrar a Tiburón Abuela y Abuelo Vayamos a ver los otros cuartos ¿Dónde estarán Tiburón Abuela y Abuelo? ¿Aquí? ¿O por aquí? La bañera está llena de burbujas ¿Qué tal si revisamos aquí? ¡Guau! ¡Hay muchas cosas naranjas aquí! ¡Tiburón Abuela debe estar por aquí! Tú has visto un tiburón de cola naranja Tú has visto un tiburón de cola naranja ¡Una cola naranja! ¡Seguro que es la de Tiburón Abuela! ¡Oh! ¡Es William! ¿Qué haces tú aquí? ¿Yo? ¿Yo? Solo me estoy bañando ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ya veo! Hmm... Entonces... ¿Cuál de estas dos colas le pertenece a Tiburón Abuela? ¡La cola naranja! ¡Seguro que es la cola de Tiburón Abuela! ¡Te encontré, Tiburón Abuela! ¡Gracias por encontrarme, Tiburón Bebé! ¡Abuela! ¡Me alegra que te encuentres bien! ¡Ahora tenemos que buscar a Tiburón Abuelo! ¡Vamos! A ver... ¿Dónde podría estar Tiburón Abuelo? Será difícil encontrarlo en esta enorme sala. ¿Oh? Tal vez por el estante. Hay muchas cosas verdes. ¡Tiburón Abuelo podría estar ahí! ¡Vamos, amigos! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Una cola verde! ¡Te encontré en un intento! ¡Abuelo! ¡Oh, abuelo! ¡Es peligroso! ¡Oh, abuelo! ¡Oh, abuelo! ¡Oh, abuelo! ¿Estás bien? ¿Te lastimaste? ¡Oh, estoy bien! No he usado mi energía por mucho tiempo. Solo me duele un poco la espalda. ¡Je, je, je! ¡Me preocupaste mucho! ¡Papi! ¡Mami! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Me alegra tanto haberlos encontrado! ¡Tiburón bebé! ¡Es bueno! ¡Es Pinkfong! ¡Vamos, síganme! ¡Toma! ¡Hice una magdalena mágica! ¡Una vez que la coman volverán a sus tamaños normales! ¡Gracias, Pinkfong! ¡Probemos esta magdalena! ¡Volvimos a nuestro tamaño! ¡Mami! ¡Papi! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Oh, tiburón bebé! ¡No llores! ¡Me alegra que todos volvieran a sus tamaños! ¡Y por suerte todos estamos bien! ¡Así es! ¡Gracias a Tiburón bebé y a Pinkfong crecimos sin lastimarnos! ¡Gracias, Pinkfong! ¡Gracias, Tiburón bebé! ¡No lo hubiera logrado sin mis amigos! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Gracias, amigos! ¡Como Pinkfong y sus amigos nos ayudaron, yo cocinaré algo saludable y delicioso! ¡Vamos a disfrutar! ¡Guau! ¡Papi, eres el mejor! ¡Vamos, amigos! ¡Auchy! 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 ¿Qué debemos hacer? quema, quema, quema ¡Auch, auch! Está dormida y algo rojita ¿O no te quemaste con algo muy caliente? ¡Refrézcala con hielo o con agua fría! ¡Pica, pica! ¡Auch, auch, auch, auch! ¡Auch, auch! ¡Está hinchada Pica, pica, pica! ¡Auch, auch! ¡Auch, auch! Me arden los ojos no puedo ver ¡Oh no! Tú tienes algo en el ojo No te los toques y límpiatelos bien Re-recuerda los primeros auxilios Visita al doctor si no te sientes bien ¡Prométalo! ¡Juguemos otra vez! ¡Oh, ping pong! ¡No juego! ¿Estás bien? Cosquillitas, se siente raro Pi-pi-pi-pi ¿Qué debo hacer? Debes ir al baño solo de bebebe Siéntate tranquilo y haz pis Al terminar mis manos debo lavar ¡Adiós, gérmenes! ¡Adiós! ¡Ya soy grande! ¡Grande! Pupi-pú, wipi-pi, ve al baño, baño Pupi-pú, wipi-pi, despídete de los pañales Pupi-pú, wipi-pi, ve al baño, baño Pupi-pú, wipi-pi, despídete de los pañales ¡Ven! ¡Puedo hacerlo solito! Coquillitas, se siente raro Pi-pi-pi-pi, ¿qué debo hacer? Debes ir al baño solo bebe, bebe, bebe Siéntate tranquila y haz pis ¡Pis! Al terminar mis manos debo lavar ¡Adiós, gérmenes! ¡Adiós! ¡Ya soy grande! ¡Grande! Pupi-pú, wipi-pi, ve al baño, baño Pupi-pú, wipi-pi, despídete de los pañales Pupi-pú, wipi-pi, ve al baño, baño Pupi-pú, wipi-pi, despídete de los pañales ¡Miren! ¡Puedo hacerlo solita! ¡Oh, Pinkfong! ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que siento en mi pancita? Posquillitas, se siente raro Pupupupu, ¿qué debo hacer? Debes ir al baño solo bebe, bebe Siéntate tranquila y haz popó, popó Al terminar mis manos debo lavar ¡Adiós, gérmenes! ¡Adiós! ¡Ya soy grande! ¡Grande! Pupi-pú, wipi-pi, ve al baño, baño Pupi-pú, wipi-pi, despídete de los pañales Pupi-pú, wipi-pi, ve al baño, baño Pupi-pú, wipi-pi, despídete de los pañales ¡Miren! ¡Podemos hacerlo solitos! ¡Ya somos grandes! ¡Sí! ¡Achú! Pinkfong, visitemos al Doctor Héroe ¡Ay, no! ¡Me dan miedo los doctores! No, no quiero visitar al Doctor Héroe No, no al hospital, oh, no, no Gérmenes tenebrosos, malos, malos son Te están haciendo daño ¡Achú, achú! ¿Ves? Doctor Héroe al rescate Doctora Héroe al rescate Doctor Héroe al rescate ¡Ayúdenos, Doctor Héroe! ¡Ayúdenos, Doctor Héroe! Doctor Héroe al rescate Doctora Héroe al rescate Doctor Héroe al rescate ¡Ayúdenos, Doctor Héroe! Abre tu boca ¡Ah, ah, ah! Juja, respira profundo ¡Juja! ¡Oh! ¡Tienes un resfrío! ¡Déjame ayudarte! Toma medicina y asusta a los gérmenes Un regalo para ti ¡Gracias, Doctor Héroe! ¡Wow! ¡Estos dulces saben tan bien! ¡Auch! ¡Aaah! ¡Bing Kong! Creo que comiste demasiados dulces ¡Ay, no! ¡No, el dentista! Doctor Héroe al rescate Doctora Héroe al rescate Doctor Héroe al rescate ¡Ayúdenos, Doctor Héroe! Doctor Héroe al rescate Doctora Héroe al rescate Doctor Héroe al rescate ¡Ayúdenos, Doctor Héroe! Abre tu boca ¡Ah, ah, ah! Enjuaga tu boca con el agua ¡Oh! ¡Oh! ¡Tienes caries! ¡Déjame ayudarte! Cepilla y asusta a los gérmenes Un regalo para ti ¡Gracias, Doctor Héroe! Doctor Héroe al rescate Doctora Héroe al rescate Doctor Héroe al rescate ¡Ayúdenos, Doctor Héroe! Doctor Héroe al rescate Doctora Héroe al rescate Doctor Héroe al rescate ¡Gracias, Doctor Héroe! Ya no le temo a los doctores ¡Son nuestros héroes! ¡Estoy nerviosa! Estoy furioso Estoy triste Estoy feliz ¡Ey! Compartamos lo que sentimos Emociones y sentimientos ¡Sí! Feliz, triste, furioso, nervioso ¡Mis emociones! ¿Cuándo estás nervioso? Siento nervios, siento nervios Al conocer nuevos amigos Pero luego de saludarlos y jugar Dejo de sentir esos nervios ¡Ey! ¡Es mi turno ahora! ¿Cuándo te enfureces? Estoy furioso, estoy furioso Si mis amigos no comparten sus juguetes Pero cuando lo hacen y nos turnamos ¡Gracias! Dejo de estar enfurecido Emociones y sentimientos ¡Sí! Feliz, triste Furioso, nervioso ¡Mis emociones! ¿Cuándo estás triste? Me pongo triste Me pongo triste Al despedirme de mamá y papá Claro, más tarde te veré Ya que haré ¡Ey! ¡Ven a jugar! ¡Ok! Ya no me siento triste ¿Qué te pone feliz? Estoy feliz, estoy feliz Cuando estoy con mis seres queridos Amo tanto a mi familia y mis amigos Estoy feliz, estoy feliz Estoy feliz, muy feliz ¡Sí! Emociones y sentimientos ¡Sí! Feliz, triste, furioso, nervioso Emociones y emociones Emociones y sentimientos ¡Sí! Feliz, triste, furioso, nervioso ¡Viste emociones! Te amamos sin importar cómo te sientas ¿Dónde está mi mami? No te preocupes, yo te ayudaré Si pierdes a tus padres, sigue estas reglas ¡Uno! Vente ahí ¡Alto! ¿Dónde estés? ¡Dos! Piensa cuál es mi nombre ¿A quién puedo llamar? ¡Tres! Grita muy fuerte ¡Necesito ayuda! Piensa cuál es mi nombre Piensa el nombre de mamá y papá Piensa cuáles son sus números Piensa cuál es mi dirección ¿Estás perdido? Yo te ayudaré a encontrar a tu mami ¡No! Jamás sigas a los extraños No, no ¡Nunca! Ten cuidado aun si lo conoces Cuando veas a alguien con uniforme Quédate tranquilo y pide ayuda ¿Podrías ayudarme? ¡Mami! Piensa un renúmero dirección Nunca te alejes de mamá y papá No salgas por ahí No vayas solo No sigas a los extraños jamás ¡Sí! ¡Hey! Tiembla y vibra Tiembla, vibra ¡Oh no! Tiembla y vibra Tiembla, vibra ¡El suelo! Me tiembla y vibra El cuerpo Los edificios también ¡Oh no! Es un terremoto Agáchate en el suelo Cúbrete el rostro Y gatea abajo la mesa ¡Échate en el suelo y cubre tu cabeza! ¡Protégete bajo una mesa firme! ¡Hey! ¡Llueve fuerte, llueve fuerte, llueve fuerte ¡Corran! ¡Viento fuerte, viento fuerte! ¡Llupe! ¡Llupe fuerte, llueve 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 fuerte, Odio mis zapatos ¿Eh? ¿Y mis amigos? Malhumorado, maleducado El avaro niño soy ¡Mío, mío! Esto es mío Yo, yo Yo primero No, no, no Es tuyo, no compartiré ¡Mío! No, no, no me importa Mío, mío Es mi turno Yo haré lo que quiera Lo que me dé la gana ¡Me molesta! Niño malo Niño avaro Sus amigos dicen Niño malo Niño avaro Con el niño avaro No jugamos más ¡No! Yo soy el niño avaro ¿Dónde están mis amiguitos? Me pregunto ¿Dónde están? Vengan a jugar ¿Eh? ¿Por qué se fueron? ¿Saben por qué? Esto es mío Yo voy primero Extraño a mis amigos Sé bueno con tus amigos Haz la fila Espera el turno Comparte tus juguetes Ahora te toca a ti ¡Sí! Sé bueno con tus amigos ¡Gracias! Haz la fila Espera el turno ¡Ve tú! Comparte tus juguetes ¡Aquí tienes! Juntos es mejor ¿Quién quiere jugar conmigo? ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo también! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! ¡Bienvenidos a nuestra casa! Les voy a hacer una deliciosa comida Mientras tanto ¡Jueguen con cuidado! ¡Sí, sí, sí señor! ¿Qué es eso tan brillante? ¿Jugamos con eso? ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Vamos! Fuego en la estufa Tan, tan brillante Divertido será Tocarlo con las manos Te quemas, te quemas Si lo tocas No, 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 no No te acerques ¡Ay, quema! ¡Ay, quema! ¡Quema, quema, quema! Chuchu Humito Sale de la plancha Divertido será Jugar con la plancha Te quemas, te quemas Si juegas con eso No, 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 no No, no, no No es un juguete ¡Ay, quema! ¡Ay, quema! ¡Quema, quema, quema! Hora del baño Tan, tan fresquito Abre el grifo azul Y el grifo rojo también ¡Ay, quema! La herida no se toca Llama a un adulto Agua fría y corriente Hasta que se calme No se tocan No se tocan Las cosas calientes Pregunta a un adulto Antes de tocar ¿No se les olvidará? ¡No! Fuego en la estufa Tan, tan brillante Divertido será Tocarlo con las manos Te quemas, te quemas Te quemas, te quemas Si lo tocas No, 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 no No, no, no No te acerques ¡Ay, quema! ¡Ay, quema! ¡Quema, quema, quema! Chuchumito Sale de la plancha Divertido será Jugar con la plancha Te quemas, te quemas Si juegas con el so No, no, no No, no No es un juguete ¡Ay, quema! ¡Ay, quema! ¡Quema, quema, quema! Hora del baño Tan, tan fresquito Abre el grifo azul Y el grifo rojo también ¡Ay, quema! La herida no se toca Llama a un adulto Agua fría y corriente Hasta que se calme No se tocan No se tocan Las cosas calientes Pregunta a un adulto Antes de tocar ¿Qué es el centro comercial más alto? ¿Verdad? Parece que hay de todo ¿Habrá jugueterías? ¿Y piscina de boros también? ¿Y una heladería? ¡Ah, claro que sí! ¡Vamos, vamos! ¡Esperen! ¿Es la primera vez que suben al ascensor? ¡Sí! Pues les voy a mostrar unas reglas para su uso seguro Modo de instrucción ¡Tú, tú, 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 ascensor! ¡Tú, tú, 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 ascensor! ¡Hay que tener mucho cuidado! ¡Tú, tú, 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 ascensor! ¡Planta de pies! ¡Planta de pies! Con cautela Al subir y bajar Y de la mano Con un adulto ¡Con cautela Al subir y bajar Y de la mano Con un adulto ¡Muy bien! Planta de botones No juegues con los botones Solo uno pulsa un botón No juego con los botones Solo uno pulsa un botón ¡Muy bien! Tururú, tururú, tu ascensor Tururú, tururú, tu ascensor Hay que tener mucho cuidado Tururú, tururú, tu ascensor Planta de puerta Nunca te apoyes en la puerta Quédate lejos de la puerta Nunca me apoyo en la puerta Me quedo lejos de la puerta ¡Muy bien! ¿Qué está pasando? Planta de emergencia Cuando se para el ascensor Pulsa el botón de alarma Cuando se para el ascensor Pulsa el botón de alarma ¿Están todos bien? ¡Sí, gracias! Ahora repasemos todos juntos Con cautela al subir y bajar Solo uno pulsa un botón Nunca me apoyo en la puerta Botón de alarma en la emergencia Tururú, tururú, tu ascensor Tururú, tururú, tu ascensor Hay que tener mucho cuidado Tururú, tururú, tu ascensor Cuidado, cautela Cuidado, cautela Cuidado, cautela Dentro y afuera ¡Atención! Al jugar en tu casa Hay cosas que no hay que tocar Plancha ¡No, no! Enchufes ¡No, no! No escales estantes ¿Por qué no? Se pueden caer Al jugar en el parque Siempre ten cuidado Siéntate en un columpio No te deslices de cabeza Siempre estate atento ¿A qué? A no empujar a otros Hola linda, ¿me acompañas a ver un cachorro? ¿Podrías ayudarme? Me lastimé la pierna Cuando un extraño te hable Siempre grita fuerte ¡No! ¡No iré contigo! ¡No! ¡No lo quiero! ¡No! ¡Vete ya! Llama la atención ¡Guau! ¡Es la playa! Un momento Lo primero es calentar Uno, dos, tres, cuatro De cabeza a los pies Dos, dos, tres, cuatro Un flotador y un salvavidas ¡Listos, listos, listos ya! Que se ajuste bien a ti ¡Justo, justo, justo a ti! Y recuerda Siempre con un adulto Cuando entres Los pies van primero Nunca te metas Con la pancita llena Aléjate De las zonas profundas ¡Ahora, listos! ¡Es hora de ir! ¡Vamos a nadar! ¡Sí! Splish, splash Nademos juntos Splish, splash Nademos juntos Nadar es muy divertido ¡La, la, 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 la! ¡Sí! Siempre con un adulto Cuando entres Que es primero No te metas En el agua Con la pancita llena Lejos del agua Profundo Siempre mantente Seguro en el agua La, 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 la ¡Sí! ¡Nyam! ¡Eso estuvo delicioso! ¡Ahora cepillémonos los dientes! ¡Ok! ¡Sí! Mmm... Yo me quedo aquí Arriba y abajo De lado En circulitos ¡Sí! Cepilla tus perlas Me mostrarás Chocolates y dulces ¡Nyam! 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 Pero odio cepillarme ¡Bla! ¡No! ¡No! ¡Guau! Almorzar Merendar Y luego cenar Para que me cepille Así como todo el día ¿No? ¿Por qué debemos cepillarnos Los dientes? Porque no queremos Germenes en nuestros dientes Arriba y abajo De lado En circulitos Ese Cepillar tus perlas Me mostrarás Hasta así arriba Bajo Lado Al lado En circulitos Adiós Adiós Sucios Gérmenes Hola Dientes Limpios Y adiós A las caries Además Si tus dientes No cepillas Adiós A los caramelos Sin chocolates Ni dulces Eso es lo que quieres Arriba y abajo De lado En circulitos Cés 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 Cepillar tus perlas Me mostrarás Más chocolates Y dulces Ñam 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 Pero odio cepillarme No, no, no ¿Cuándo vas a cepillarte? Tal vez Luego de cumplir Cada comida del día Para que me cepille Así como todo el día ¿No? Arriba y abajo De lado En circulitos Cés Cés Cepillar tus perlas Me mostrarás ¡Au! ¡Me duelen los dientes! ¿Qué pasa? Gérmenes En tus dientes Oh, no, no, no Cepíllate los dientes Y adiós A los gérmenes Arriba y abajo De lado En circulitos Cés Cepillar tus perlas Me mostrarás Buenos días a todos Hora del desayuno Me levanto a la mañana No tengo energía 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 Necesito fuerza en mi día El desayuno me dará Toda la energía ¡Cargado! Me siento bien Con energía Me siento bien Con energía Mi cuerpo despierta Al desayunar Me siento bien Con energía Me siento bien Con energía Mi cuerpo despierta Al desayunar Estoy cansada Y muy hambrienta ¡Sí! ¡Hora de almorzar! Estudié y jugué mucho No tengo energía 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 Necesito fuerza y seguir El almuerzo me dará Toda la energía ¡Cargada! Me siento bien Con energía Siento bien Con energía El almuerzo me ayuda a concentrar Me siento bien Con energía Me siento bien Con energía El almuerzo me ayuda a concentrar Ya estoy en casa ¡Qué cansancio! ¡A comer! ¡La cena está lista! Hice tantas cosas hoy No tengo energía 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 Necesito fuerza y descansar Una rica cena me dará Toda la energía ¡Cargada! Me siento bien Con energía Me siento bien Con energía La cena cierra mi largo día Me siento bien Con energía Me siento bien Con energía La cena cierra mi largo día Tres comidas debe haber Desayuno, almuerzo y cena Oh sí Oh sí Desayuno, almuerzo y cena Las tres comidas te darán Toda la energía ¡Cargada! Me siento bien Con energía Me siento bien Con energía Tengo toda la energía Me siento bien Con energía Me siento bien Con energía Tengo toda la energía Tres comidas al día ¡Wow! ¡Delicioso! ¡Exquisito! ¡Oh no! ¡Por favor ten buenos modales en la mesa! Lávate antes de comer Porque tus manos están sucias Lávate antes de comer Eso sí, son buenos modales La, 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 buenos modales ¡Wow! La, 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 en la mesa ¡Hey! La, 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 buenos modales Tenemos buenos modales ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Miren esto! ¡Hago malabares con pan! ¡Oh no! ¡Por favor ten buenos modales en la mesa! No hagas malabares al comer Porque un desastre causarás No hagas malabares al comer Esos sí, son buenos modales La, 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 buenos modales ¡Wow! La, 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 en la mesa ¡Hey! La, 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 buenos modales Tenemos buenos modales ¡Sí! ¡Mmm! ¡Wow! Esto está muy rico ¡Mmm! ¡Deberían probarlo! ¡Oh no! ¡Por favor ten buenos modales en la mesa! ¡Sí! Cierra la boca al masticar Salpicas comida por doquier Cierra la boca al comer Cierra la boca al masticar Cierra la boca al masticar Estos sí, son buenos modales La, 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 buenos modales ¡Wow! La, 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 en la mesa ¡Hey! La, 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 buenos modales Tenemos buenos modales ¡Sí! La, 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 lava las manos La, 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 sin malabares La, 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 boca cerrada Son los buenos modales ¡Sí! ¡Vengamos buenos modales en la mesa! ¡Ja, ja, ja, ja!